Música para crecer tiene como objetivo fomentar la enseñanza musical, orquestal y coral como una herramienta de inclusión social para esos niños y jóvenes. En América Latina viven 70 millones de niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza e indigencia. Desde el año 2000 han participado más de 60.000 niños y jóvenes y se han formado más de 2.000 maestros en Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. El programa se desarrolla en conjunto con la Fundación Musical Simón Bolívar y la Fundación Escola Cantorum de Venezuela con aliados regionales en cada país. Decidí desde niña que la música iba a ser parte de mí porque me sacó de situaciones un poco delicadas cuando yo era una niña y cuando también conforme fui creciendo. Educación a través de la música. Eso es lo que es un movimiento como este, te educas a través de la música. El programa de Música para Crecer como una respuesta estructurada para educar en ciudadanía, en valores a los niños y niñas de la región a través de la música, utilizando la música como un instrumento para mejorar sus vidas, para darles nuevos valores, para darles opciones de vida distintas, para enseñarles a trabajar en equipo, para enseñarles procesos tan importantes como la solidaridad, el compromiso, la rigurosidad técnica, la disciplina, que a través de este instrumento maravilloso que es la música se puede lograr. Fui uno de los integrantes de la Orquesta Sinfónica de los Países Andinos, que se organizó en el 2000, que organizó la CAF junto con el sistema de coro y orquesta de Venezuela. Estamos convencidos de que la música es una estrategia para cambiar la vida de un niño, de un joven y de la sociedad. Esta es la ambición más importante que hay, porque todo lo que se hace por los niños, que son el futuro, es un trabajo que tristemente pocas personas lo ven. Lo ven la persona, la persona que tiene más visión. La CAF hace un investimiento en una área que en otros lugares del mundo tal vez no se haría como no se haría en el Brasil. Realmente es algo maravilloso. Yo puedo testimoniar que hubo un antes y un después. Estas iniciativas son bien importantes, no por el quehacer musical, el quehacer artístico, sino por el impacto social que genera.